El profesor Guillermo Vasco, profesor de la Universidad Nacional, que recientemente terminó su paso como profesor, fue el profesor nuestro, me invitaba hace unos años, hace ya bastantes años, y mi interés de haberlo podido invitar hoy, más que un poco la charla de esta mañana, era poder tenerlo en este espacio de la Oraloteca, por el trabajo de él, sobre todo, de su metodología y la etnografía, la etnografía como una metodología, como un discurso, como una realidad, que es parte fundamental de la antropología y de la cual siempre me he planteado, no hay posibilidades de antropología y de la etnografía, y mucho más para el Caribe colombiano, para estas antropologías regionales que se siguen teorizando desde esquemas foráneos, y qué mejor oportunidad para contrastar y mirar esas realidades que la experiencia del profesor Guillermo Vasco. Él, a lo largo de casi todos sus libros, pero sobre todo en Treservo y Páramo, ha dedicado un capítulo muy conceptual, a mirar esos procesos con los que va a pasar el antropólogo y el etnógrafo, y hoy pues tenemos la oportunidad de escucharlo en vivo a vos, y por eso, profesor, muchas gracias por aceptar este subespacio. En lo de la metodología, yo enunciaba esta mañana dos cosas. Una, que fue al final, que es el escrito al cual se refiere el profesor Guillermo, que está consignado en ese escrito, y el otro que fue, digamos, al comienzo, que mencioné esta mañana. La parte creativa y final, fue lo que yo en ese capítulo de Entre Cervo y Páramo llamo, recoger los conceptos en la vida como metodología e investigación. Pero mencionaba esta mañana, que eso tiene una contraparte, que yo por ahora, provisionalmente, porque nunca le había hablado así, llamé votar los conceptos en la vida. O sea, para uno recoger, tiene que votar para abrir campo para lo que recorre. ¿Y por qué digo votar? Porque uno llega a campo lleno de lo que le han metido en la universidad, o uno se ha metido en la universidad. Entonces, mientras no vaya votando de eso, no le cabe nada nuevo. La universidad tiene o tenía la suficiente cuota como para no dejar lugar para nada nuevo que uno pudiera crear en terreno. Cuando yo entré a estudiar Antropología, yo no tenía ni idea de qué era eso. Yo llegué a estudiar Antropología por casualidad. Yo estudié antes Ingeniería. Salí de Ingeniería. Y la única posibilidad que tenía de entrar a la universidad era pedir un traslado. Pedí un traslado a Sociología, que era la que yo conocía de Ciencias Sociales. La Ingeniería me había servido para entender que eso no era lo que yo quería ni me servía. Y entonces, lo único que yo conocía era Sociología. No me tramitaron el traslado, porque yo no los presenté a los certificados de notas al tiempo. Y no los presenté porque eran tan malos que la Secretaría de Ingeniería, que era amigo mío, creyó hacerme un favor no entregándome los certificados al tiempo. Yo no tuve nada que presentar y no entré a Sociología y me quedé por fuera de la universidad. En ese momento, la universidad creó la carrera de Antropología. ¿Por qué? No es del caso ahora. Pero eso daba una posibilidad. Creó también la de Filosofía. Y era que yo pudiera ingresar a la universidad presentando examen de admisión en cualquiera de esas dos carreras que se hicieron posteriormente a los exámenes generales para toda la universidad. Yo tenía claro que Filosofía no. Ya Marx había dicho que los filósofos no hacen sino hablar carreta. Contemplar el mundo, pero que lo que se trata es de transformarlo. Y eso era lo que yo creía. Entonces, la opción que me quedaba era Antropología. Aunque yo no supiera que era eso. Ahora, Antropología traduce directamente el estudio del hombre, pero el estudio del hombre es cualquier cosa. Igualmente ahora, cualquier feminista recalcitrante diría que también es el estudio de la mujer. Pero yo no suelo hacer caso a esos feminismos recalcitrantes que finalmente no quieren decir nada. Fue estudiando Antropología que yo fui descubriendo lo que era Antropología. En la mitad de la carrera tuvimos una práctica de campo. Y esa práctica de campo fue con los indígenas en Vera. Que en esa época, para la práctica, se llamaron Los Chamí en el departamento de Rizarazo. También fuimos allá, pienso yo, por obra del destino. Quien iba a dirigir la salida de campo era el profesor Horacio Calle, que seguramente nos hubiera llevado al Amazonas. Pero él se enfermó, creo que había algún inconveniente, tuvo y no pudo. Entonces, designaron para reemplazarlo a la profesora Gloria Triana. Y ella acababa de hacer un trabajo conjunto con trabajadoras sociales y personal de la salud en la región Chamí de Rizaralda. Entonces, aprovecho para llevarnos allá. Inicialmente, esa práctica fue muy extraña. Porque estuvo organizada para quedarnos en el internado misionero. A pesar de que Malinowski decía que había muchos blancos que tenían su trabajo y su relación con las sociedades que estudiaba la Antropología, pero que uno no debía vivir con ellos. Ni con el misionero, ni con el comerciante, ni con el soldado. Decía que sí, de vez en cuando, cuando uno ya estaba aburrido de los indios, que no eran compañía moral para el hombre blanco, uno debía irse a pasar unos días a la casa del misionero, del administrador colonial, para desaburrir y luego volver con donde los indios otra vez. Sin embargo, nosotros, para no tener que pasar por el aburrimiento previo, nos fuimos de una vez al internado misionero. Llevábamos la comida y nos fuimos al internado misionero. Los misioneros decían con quienes hablábamos, por supuesto, porque era el que tenía el contacto y que podía llamar a los indios para que vinieran a hablar con nosotros. Así, cuando Marta Rodríguez, la cineasta y yo, que habíamos podido hacer un trabajo conjunto sobre mitos, le contamos al misionero que era eso de mitos, y le dijo, ah, les tengo el preciso. Un jaipaná arrepentido, y lo mandó a llamar. Él llegó, como llegaban los indios, muy sumisos, cabeza abajo, diciendo a lo orden, padre, y les dijo, no, que estos señores quieren hablar con usted sobre las historias de ustedes. Entonces, él nos estuvo hablando y quedamos como amigos. Imaginó usted prescribe de todas maneras que es necesario zambullirse en la vida indígena de vez en cuando. Todo el que tiene una piscina, o la ha visto, o la ha usado, sabe que zambullirse quiere decir que uno se mete adentro y rápidamente vuelve a salir porque si no se ahoga. Entonces, nosotros organizamos, o la profesora organizó, una salida de un día a una vereda. Entonces, salimos en fila india, a pesar de que nosotros no éramos los indios, del internado misionero hacia la vereda, guiados por este mayor que nos había llamado el misionero y por su hijo. Y cuando llegamos a la vereda que habíamos escogido, quiso de nuevo el destino que hubiera una epidemia de viruela. Cosa muy sorprendente porque muchos años antes la Organización Mundial de la Salud había declarado extinta la viruela. Ya eso no se daba, estaba erradicada en la humanidad con las vacunaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguramente la viruela de Chamín no se había dado por enterada que ya no existía y seguía enfermando y matando gente. Por lo tanto, salimos disparados. No fuéramos a ser víctimas de esa enfermedad fósil, que ya no tenía existencia real, por lo menos en los planes y programas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en vez de devolvernos al internado misionero, el mayor jaimaná arrepentido nos propuso que nos fuéramos a la casa de ellos. Nos fuimos. Cayó un aguacero terrible mientras íbamos de travesía por un cafetal. Cuando millonamos allá, estábamos completamente mojados y nos quedamos allá a pasar la noche. No sé si por eso hubo otras cosas que pasaron. Yo decidí que dentro de los campos que ofrecían antropología yo iba a seguir trabajando con ellos. Yo no sabía que eso se llamaba etnografía. Para mí etnografía era una suma de descripciones que nos había dado de memoria el profesor de etnografía graduado en Estados Unidos y que uno se aprendía también de memoria, contestaba de memoria en los exámenes y si contestaba bien, sacaba cinco en etnografía. Eso es muy importante. Todavía yo me acuerdo que una faja tejida que usaban los hiloqueses se llama huampum. Y me acuerdo de eso después de que lo aprendí hace ya 60 años. ¿Para qué me ha servido? No sé, pero lo sé. Por eso no perdí el tiempo. Y otra serie de conocimientos por el mismo estilo. Yo decidí que me iba a dedicar a los indios. Y decidí, aunque estábamos en la mitad de las carreras, que mi tesis de grado la iba a hacer allá. ¿Cómo llega uno a esas decisiones? No sé, son cosas que surgen de pronto en donde confluyen todos los antecedentes que uno tiene y la experiencia que está viviendo en ese momento. Y lo hice. Hice mi trabajo de grado allá y seguí yendo donde los envera y trabajando con los envera durante 19 años. Entre las conversaciones que yo tenía con Clemente Nengarave que era el viejito Jaimaná arrepentido él me hablaba de las historias propias de las historias de la tradición de las historias de los mayores y me las contaba. Me contaba entonces todos esos mitos pero yo tenía un problema y es que los antropólogos siempre han dicho que la interpretación que los indios tienen de los mitos no es válida. La interpretación que es válida es la del antropólogo. Pero a mí me parecían muy claras muy puestas en razón casi de sentido común las explicaciones que él daba y cazaban con las demás cosas que yo estaba viendo. Entonces yo no entendía por qué eso que él planteaba no era válido. Además, muchas de esas historias son historias que a él le contaron. Es tradición oral que va pasando de generación en generación. Y él las contaba como se las habían contado y con frecuencia la persona que se las había contado concluía con decirle si ve que las historias sí son verdad. Si ve que las cosas que le dicen esas historias sí pasan. Eso era entonces un bombardeo un ataque fuerte sobre mi idea del mito que yo había aprendido en la universidad y que había leído sobre todo en Malinowski y en Levi-Strauss. Y tuve mi primera falla creerle al mito creerle a lo que decían esas historias creer lo que me estaban contando. Pero cuando uno le crea lo que están contando pues ya no puede usar la palabra mito porque la palabra mito está asociada en castellano con fantasía con una creación fantástica de la mente con algo que no es verdad que no es real y yo empecé a creer que sí que eso sí era así como ellos contaban. Entonces me tocó votar el concepto de mito que me había costado no solo clases sino muchas horas de lectura de estos y otros autores. Sin embargo el hecho de que uno se quite las cosas racionalmente de la cabeza no quiere decir que no le quede el lastre. En ese mismo libro yo uso a veces y durante un tiempo posterior todavía usaba la palabra mito. Pero cada que la usaba me daba cuenta que la estaba usando incorrectamente y que no la debía usar. Así se me quitó el vicio. Me quería hablar de mitos. Eso implicaba entonces un cambio de posición frente a esos relatos. Y al cambiar yo de posición lo que hacía era abandonar la posición de la antropología tradicional al respecto. O sea no era solamente dejar de usar una palabra era ver de otra manera y con otros ojos esa realidad que esas historias contaban. Para mí ese rompimiento está expresado en ese libro de Jaibanar los verdaderos hombres en donde yo uso esas historias como una de las bases fundamentales para explicar lo que es el Jaibanar. En esos relatos y el mismo personaje que me los contaban era lo que los en veras llamaban o había sido según el misionero un Jaibanar. La antropología tiene también el concepto para eso. Chamán. Muy llamada en esa época. Influido sobre todo por Mircea Eliade ¿Quién era Mircea Eliade? Mircea Eliade era un rumano fascista que después de la derrota del fascismo fue a refugiarse a Francia y allá se volvió patropólogo. y escribió copiado de la etnografía soviética que en occidente no se conocía pero sí se hacía el concepto de chamán. Los chamanes no los descubrió Mircea Eliade los descubrieron los etnógrafos soviéticos en su trabajo en Siberia entre los tunguses porque eso era un concepto de una palabra de esa lengua y la generalizó para definir a un tipo de personajes de las sociedades precapitalistas que tenían una serie de características pero lo que yo me encontré es que Clemente Nengarave no cumplía ninguna de esas características pero no era un chamán ¿qué era? un jaibaná ¿y un jaibaná qué es? un jaibaná llamarlo chamán no agregaba nada lo que hacía era enredar la pita porque entonces hacía pensar en esos personajes de entre los embera con una serie de características que no se daban en la realidad y nunca se habían dado entonces yo voté el concepto de chamán y usé el de sabio algunos antropólogos más tarde cambiaron la idea también de chamán y empezaron a llamarlos no sabios porque les parecía que sabios eran los blancos pero llamar sabio a un indígena a un sector social indígena eso parecía muy atrevido entonces usaron la palabra que muchos usan todavía de sabedores pero sabedores es un sabio menor porque es indígena así se llama sabio que nuestros propios sabios entonces que ese concepto de chamán también me tocó votarlo para que cupiera el de sabio indígena cuando Clemente contaba sus historias él me hablaba en castellano usando el término de que el jaybaná era un doctor de indios porque curaba y sí pero el jaybaná no solamente cura a las personas sino que cura la tierra que cura los fenómenos naturales es decir que tiene poder sobre ellos influencia sobre ellos incide en cómo funcionan y afectan la vida social en veras y por lo tanto era mucho más que un doctor entendido en el sentido occidental además el doctor el médico occidental no es un sabio es un tipo que ha aprendido de memoria una cantidad de enfermedades que han surgido de la experiencia y la observación de profesionales anteriores que describen los síntomas las causas etcétera y se ha aprendido de memoria lo que le dicen los visitadores médicos que entran y salen de los consultorios como enviados de los laboratorios diciendo esta es la enfermedad que este es el remedio que hemos inventado para curar esta enfermedad entonces cuando uno va es muy curioso cuando uno va donde un médico el médico lo recibe a uno preguntándole ¿qué tiene? pues si uno supiera qué tiene que va donde el médico uno va que el médico le diga ¿qué es lo que uno tiene? un jaimanano le pregunta a uno ¿qué tiene? cuando llega a un sitio donde lo han llamado él es el que sabe que tiene la enfermedad y no necesita de ningún visitador médico que él se acuerde de memoria y que le diga esa enfermedad se cura con tal remedio él usaba el remedio y con eso cura los médicos ahora son muy honestos le dicen a uno ensayemos con este remedio vuelve dentro de un mes y si no le ha servido pues lo cambiamos por otro hasta que dan con el que es o se les muere el paciente o sea ensaya porque el problema es que con tanto desarrollo en los laboratorios médicos se ha creado tal cantidad de medicamentos para tal cantidad de enfermedades muchas de los cuales son casi iguales las unas a las otras que tienen que proceder por ensayo y error lo más curioso es que nuestra sociedad había descalificado y seguía descalificando a esos sabios indígenas que ese conocimiento era un conocimiento producido por ensayo y error entonces más tarde me tocó botar el concepto de médico tradicional a pesar de que los indígenas lo usan no es un médico cura entre sus papeles está el de ser médico pero funciona de una manera completamente distinta y su saber y su capacidad van mucho más allá de eso cuando ellos contaban sobre todo cuando Clemente contaba qué era lo que hacía él y los otros jaybanas siempre hablaba en castellano de trabajo seguramente era ignorante por no haber estudiado antropología y entonces por eso no decía ritual trabajo pero es más cuando uno hablaba con otros y profundizaba y buscaba la palabra en la lengua propia con que designaban esa actividad esa palabra traducía trabajo inclusive como en el caso de los embera la palabra para designar el trabajo de jaybanas quería decir trabajo de agricultura que para ellos era el verdadero trabajo pues me tocó botar el concepto del ritual para poder incorporar un concepto nuevo que era el concepto del trabajo el jaybanas es un sabio que trabaja y por el estilo una serie de conceptos como cerca de 10 que están vinculados todos con eso de chamanismo ritual mito etc sin embargo uno no se da cuenta de lo que está pasando eso no es un proceso consciente cuando uno lo mira a la distancia cuando uno mira a lo lejos como dice un libro con el que Levi-Strauss se despidió de la antropología mirando a lo lejos uno descubre que es lo que ha pasado uno descubre que ha tenido que descartar que ha tenido que desembarazarse que ha tenido que votar toda una cantidad de cosas que le metieron en los 5 o 4 años de la carrera de antropología no solo para poder entender y relacionarse con la gente sino para que le quepan los conceptos que recogen la vida porque esos conceptos son recogidos en la vida en la relación con Clemente en Garave y con otros en Vera en este caso en Vera Chamín cuando yo fui a trabajar con los bombianos me encontré con una situación que a mí no me pareció problemática el trabajo se decidió en una reunión con el consejo del cabildo que era un cuerpo formado por los antiguos gobernadores más algunos dirigentes que dijeron que era lo que había que hacer y para qué me habían llamado hay que recuperar la historia ¿por qué? porque con la recuperación de tierras ellos descubrieron que una vez tenían las tierras en su mano una vez que las tierras ya no estaban bajo control de los terratenientes y de los mayordomos de los terratenientes ellos no sabían cuál era la manera propia de relacionarse con la tierra y a eso ellos lo llamaron haber perdido la historia entonces para encontrar la manera propia de relacionarse con la tierra había que recuperar la historia ese fue el problema de investigación que ellos me plantearon esto es lo que usted tiene que hacer me acuerdo los profesores y profesoras del departamento de antropología corrían gritando como garginas asustadas por el Gavidal que eso no era científico que cómo iba a dejar en gente que no tenía ningún entrenamiento ni formación en antropología y que ni siquiera muchos de ellos eran letrados o sea eran gente que no sabía ni leer y escribir definieran el problema de la investigación y yo no le había ningún problema pero no sólo eso cuando yo llegué a trabajar ellos ya llevaban dos años tratando de recuperar la historia y tenían unas cuantas cosas más claras y establecidas si la historia se ha perdido hay que recuperarla y para recuperarla hay que ir en donde está y en donde está la historia una cosa concordaba concordaba parcialmente con lo que a mí me habían enseñado en antropología y es que la historia está en la cabeza y la palabra de los mayores es decir en la tradición oral en su memoria pero otra cosa no me concordaba mucho y era que decía la historia la historia está escrita en el territorio hay que leerla en el territorio eso suena muy postmoderno hasta que ellos le dicen no como hay que leer es que hay que recorrer el territorio ahí si ya los pobres postmodernos que no quieren salir de su oficina pues quedan pataleando bueno yo dije no hay que tengo ningún problema esa es la metodología de la investigación volvían a gritar las gallinas asustadas pero eso no es científico a mí cada vez me importaba menos que no fuera científico como la cuarta vez las gallinas me ayudaron a votar esa idea de que uno tiene que ser científico a que eso no me importaba lo que yo sabía es que el trabajo que yo hiciera le tenía que servir a los guambianos en la lucha y parte de esa lucha era recuperar una manera propia de relacionarse con el territorio que no fueran las empresas comunitarias que no fueran las cooperativas que no fuera la propiedad privada individual que eran las opciones que les proponía el INCORA y que proponía la ley de reforma agraria y que ellos claramente no querían pero cual era antes que yo hubo otros intentos había guambianos que habían estudiado algunos habían estudiado antropología algunos habían leído hasta Mars y entonces habían dicho que era la propiedad comunitaria con lo cual habían dado en el clavo pero en el hueco equivocado porque ¿qué quiere decir propiedad comunitaria? en Guambia con 3.000 habitantes en el resguardo aunque ellos decían que eran 7.000 en Guambia donde había propiedad individual había guambianos que habían comprado tierra a los terratenientes que tenían escritura había otros que no tenían nada y trabajaban de asalariados o para los terratenientes o saliendo de Guambia a cortar caña como obreros en las plantaciones o a coger café ¿qué quería decir propiedad comunitaria? toda la comunidad 3.000 personas trabajando juntas una tierra que era de todos ¿y quién decía qué se sembraba? ¿y en dónde? ¿y cómo se sembraba? ¿y cómo se recogía? ¿y cómo se distribuía? otros decían no, eso no se puede eso 3.000 personas en Minga eso es un caos entonces otros decían agrupémonos por veredas y así repartieron la tierra y se asentó la gente por veredas entonces de una sola vereda se entregaron lotes de tierra juntos más tarde otros decían no en grupos de 100 cosa que no resolvía el problema ¿100 qué? ¿100 amigos? ¿100 de la misma vereda? ¿100 que sacaran o se ganaran una rifa? ¿100 que sacaran en una lista de palitos uno de ellos más cortico o más largo? ¿o con qué sistema se determinaban esos 100? ¿y cómo se coordinaban esos 100 con otros grupos de 100? y ahí sí esos teóricos que sabían que lo propio de los indígenas era una propiedad colectiva no tenían nada que decir y los gombianos recordaban haber tenido que decir y cómo lo hacían antes pero no sabían exactamente cómo y era lo que querían recobrar pero uno dice bueno uno aporta sus conocimientos y los confronta con los de los indígenas pero ellos se me adelantaron ellos confrontaron sus conocimientos con los míos primero y con los de los compañeros solidarios con quienes íbamos a trabajar hay una anécdota que son dos que yo no me canso de repetir aunque esté escrita y le he dicho muchas veces pero es muy sintomático yo me puse una sola condición en ese proyecto de trabajo que viviéramos con los indígenas y esa condición salió de dos cosas primero de la experiencia en Vera de comparar lo que había ocurrido mientras estábamos en el internado misionero con lo que ocurrió cuando luego en viajes sucesivos yo salí del internado misionero y me fui a vivir con la gente en sus casas pero también con la experiencia de Guambía los guambianos con mucha frecuencia cuando había una actividad importante una asamblea una celebración siempre invitaban gente de afuera pero la gente de afuera siempre nos alojaban en un lugar neutral casi siempre en el dormitorio de un internado nunca con la gente o luego en la casa de la primera hacienda que se recuperó o sea conscientemente lo tenían a uno al margen de sus casas y de su vida pues yo puse esa condición después de discutir mucho entre ellos el consejo del cabildo tomó una solución salomónica digamos dijo bueno ellos nombraron un grupo de guambianos para que trabajara con nosotros cuatro guambianos digo con estas cuatro personas que son del comité de historia del cabildo van a trabajar ustedes entonces resolvieron el problema diciendo bueno se alojan en las casas de esos cuatro compañeros por turno o sea que ellos ya van a estar contaminados por ustedes por trabajar juntos durante un año pues que se acaban de contaminar recibiéndolos en las casas y no recibieron esos cuatro compañeros por orden del cabildo el primer día yo no sé ellos como eligieron los turnos con quien nos tocaba primero pero nos mandaron a la única vereda de guambia donde en la casa no había ni luz ni agua corriente puede haber sido una casualidad a las cinco de la tarde bajó el compañero a la casa del cabildo para guiarnos hasta su casa era la única vereda donde no entraba carretera no tocaba a pie me acuerdo en una ocasión posterior a guambia en uno de los trabajos que yo hacía con estudiantes que uno los llevaba en el bus de la universidad paraba en la carretera y yo les decía entre por este caminito y camina en media cuadra y ahí llegan a la casa donde se van a quedar y después reclamaban porque ellos los habían dejado botados sobre todo unos que una vez en ese caminito de media cuadra les ladró un perro y casi le mueren es que usted nos dejó botados usted no nos llevó hasta la casa y nos entregó en las manos del que nos iba a recibir y si es cierto unos llegaron a la casa donde les tocaba y no había nadie entonces el compañero llegó y nos dijo bueno vamos ya llevaban varios años de lucha por eso él no se echó a la espalda los morales de nosotros que una vez los dejó ahí para que nosotros los cargáramos 10 años atrás ellos se hubieran echado a la espalda los morales de nosotros entonces subimos un cerro caímos al otro lado ya estaba oscuro llegamos a una quebradita y él dijo hay que pasar al otro lado pero no nos dijo cómo ustedes verán el camino sigue al otro lado si quieren se descalzan si quieren se meten con los zapatos así si quieren se quitan el pantalón si quieren se los reman ustedes verán cómo pasa pueden tirar al morral al otro lado pasar con él el espalda éramos cuatro yo no recuerdo qué hicimos cada uno en este caso pasamos al otro lado cuando ya estábamos al otro lado él caminó un poquito para arriba y pasó por el puente pero ellos deben saber que los blancos somos muy torpes tercos y sobrados que entonces con una sola dosis no tenemos para ubicarnos en nuestro sitio entonces al otro día teníamos que ir a la casa de la hacienda recuperada donde el cabildo nos había asignado una oficina yo protesté pero pues donde manda capitán no manda marinero aunque de nuevo en la universidad los galviner brincaban que porque pues eso no era científico porque como era que el cabildo era el que decidía uno donde iba a trabajar y que en una oficina pues el cabildo no ha sido en una oficina ya trabajamos entonces salimos para la oficina por un camino distinto al camino por donde ya hemos llegado esa noche caminamos por una cuadra y había que cruzar un alambrado entonces de nuevo paramos y el compañero nos dijo hay que pasar al otro lado entonces verán como pasa se pueden meter por debajo pero se mojan porque acá hay mucho rocío se pueden meter entre dos alambres pero pues se pueden quedar engarzados y de todos modos no pueden pasar con el morral en ninguno de los dos se pueden subir al alambrado y pasar por encima pero se pueden quedar engarzados o se puede reventar el alambre en que están parados y entonces ahí si es peor entonces verán como hacen unos metimos el alambre el morral por debajo otros lo tiramos por encima unos cruzamos de una manera otros cruzamos de otra y cuando vimos acabado de cruzar el bajo un poquitico abrió el broche que había en el cerco y pasó para mí eso marcó mucho más de los dos años de metodología de investigación que yo había aprendido en la universidad y es decir aquí ustedes no saben nada los que sabemos somos nosotros así como uno los lleva a Bogotá y ellos no pueden pasar el semáforo y toca pasarlos de la mano bueno nos quiso pasar de la mano dijo que nosotros pasáramos por nuestra cuenta entonces a uno se le bajan los cínfulas de doctor si es que todavía llevaba algunas eso de la cientificidad ya las gallinas son muy sabias y enseñan con sus griterías y carreras y además hay muchas clases de griterías hay de gallina culeca hay de gallina que acaba de poner un huevo y muchas otras formas de correr y brincar y gritar y escandarle las gallinas eso le enseñan a uno mucho a mi me aprendieron me dejaron de quitar ese prejuicio de ser científico porque había que hacer hasta que le sirvieron los gobiernos si era científico o no era ese no era el problema yo ahí dejé de ser científico y no me preocupa en Guambia seguieron yendo al cajón de la basura conceptos y conceptos y conceptos que yo llamaría preconceptos porque son anteriores a la experiencia de campo que nos habían enseñado los libros y los profesores de antropología no voy a hacer la lista son muchos pero si no no vamos a acabar nunca porque son muchos pero fueron apareciendo cosas nuevas eso de que la historia está marcada en el territorio está impresa en el territorio y que hay que leerla recorriendo el territorio implica categorías de pensamiento y relaciones entre categorías de pensamiento y así como para nosotros las categorías de espacio y tiempo se aprenden y se manejan separadas los gobiernos me enseñaron que existe una categoría que ahora los nuevos científicos los de la física cuántica llaman el espacio-tiempo que es la categoría realmente existente y que nosotros no conocíamos ni usábamos hasta hace muy poco y por eso consideramos que espacio y tiempo eran separados y se podían estudiar y manejar separados los gobiernos sabían que existía la categoría de espacio-tiempo y así la manera por eso la historia que es tiempo estaba impresa en el territorio que es espacio y recorrer ese espacio permitía recuperar la historia ¿cómo? de dos maneras primero los mayores saben leer esa historia en el espacio entonces los recorridos que hacíamos era en compañía de los mayores de esa manera se juntaban los dos espacios en donde estaba la historia y había que usarlos para recuperar el territorio por un lado y la memoria de los mayores por el otro lado y la memoria de los mayores y la memoria de los mayores y la memoria esa primera noche después de la elección de la quebrada mientras estábamos comiendo en la cocina de la casa de Cruz que fue la primera casa donde nos quedamos la mayora la mamá una señora como de 65 o 70 años que había sido terrajera que por lo tanto no tenía ni idea de saber leer ni escribir ni había pasado por la escuela ni ninguna cosa de estas preguntó ustedes a qué vinieron y yo le dije a conocer a los bombianos inmediatamente me dijo pobre abuelito se va a cansar mucho y le pregunté por qué me dijo es que para conocer hay que recorrer esa misma metodología que el comité de historia había desarrollado en dos años antes de que llegáramos nosotros de conocer a través del caminar esa mayora una guambiana tradicional sin ninguna educación formal la tenía muy clara desde el principio para conocer hay que recorrer y si uno quiere conocer mucho se cansa mucho y es cierto nos cansamos mucho y creo que no solo yo sino los bombianos también yo tenía un dicho que le decía siempre a los estudiantes porque ellos se quejan de que no pueden atender porque yo me muevo todo el tiempo entonces me miran para un lado y ya no estoy ahí entonces se pierden mientras me gusta y yo siempre les decía no sé si son de chiste pero les decía es que yo no puedo pensar sentado porque yo pienso con las patas y los bombianos me enseñaron que eso no era un chiste que es así que caminar es conocer es pensar sin embargo los doctores de la antropología en sus torres de marfil como Fraser por ejemplo escribieron tomos y tomos sin caminar pero eso no es lo importante vaya usted mire la validez de lo que escribieron esos tomos y tomos por algo los antropólogos y eso creo que eran los de antes a ustedes ya no les tocó lo único que teníamos que leer de Fraser era la rama dorada que era un compendio en un solo tomo de los tomos y tomos y tomos que él había escrito sin embargo con frecuencia los poetas o los científicos que a veces tienen un destello poético en sus mentes suelen hablar del camino del conocimiento o de los senderos del conocer pero nunca piensan eso que quiere decir pero suena muy bonito y no piensan que es verdad no piensan que ese pensamiento poético tiene una serie de contenidos que seguramente vienen de muy atrás en el pensamiento nuestro occidental pero que ya se han perdido en el campo del conocimiento y de la razón son los conocimientos atávicos en la memoria de la especie que la poesía deja un campo abierto para que se puedan expresar cuando en el mundo de la razón ya están completamente reprimidos el trabajo con los bombianos produjo otra cosa después de meses de estar ahí caminando y viviendo con ellos y acompañándolos en sus actividades y entre ellos había también la tendencia a separar las cosas como se vio cuando nos asignó el cabildo una oficina para el trabajo de investigación y eso se expresaba de muchas maneras a los 15 días de estar trabajando uno de los compañeros del comité de historia que estaba en el comité de nosotros en el que había nombrado el consejo del cabildo dijo yo quiero pedirle un permiso para mañana y es para no venir porque me tengo que ir a sembrar ya no me acuerdo qué sería huyucos con la familia y el sitio donde vamos a sembrar es retirado de aquí entonces no alcanzo a venir por supuesto yo había podido negarle el permiso eso lo había previsto el consejo del cabildo el consejo del cabildo ha dicho como la gente va a perder días de su trabajo y esos días de su trabajo valen plata a ellos hay que pagarles eso y estableció cuánto había que pagarle a cada guambiano por mes yo le podía haber dicho no es que puede que usted no pueda sembrar pero para eso le están pagando en indemnización de eso que va a dejar de ganar por no sembrar o podía haberle dado el permiso pero a mí se me ocurrió decirle no no hay ningún problema mañana nos vamos todos a sembrar y nos fuimos todos y así con cada uno que necesitó tiempo para ir a hacer sus actividades cotidianas como guambianas nos íbamos todos no sé si sembrábamos o simplemente dañábamos el trabajo por lo menos los que éramos de afuera pero eso no es problema porque la pedagogía guambiana es la contraria de nosotros el que sabe no enseña uno tiene que aprender y entonces el que sabe corrige una vez una estudiante de las que fueron conmigo a hacer trabajo de campo de campo de guambia vino muy preocupada porque iban a hacer un trabajo y ella dijo no yo no me quedo yo voy y participo entonces tenía que abrir una zanja por no sé dónde y ella estaba esperando que le mostraran cómo se hacía y lo que le entregaron fue el asador o la pala o el machete o lo que fuera y le dijeron vaya adelante el que no sabe va adelante el que sabe va detrás arreglando los daños que él se hace indicándole cómo hay que hacer las cosas bien hechas pero una vez que ve cuál es el problema que tiene siempre que en un recorrido íbamos a coger un nuevo camino no era el guambiano que iba adelante mostrándonos por dónde era nos echaban a nosotros de primero los que no sabíamos por dónde era el camino eso es un sistema pedagógico completamente distinto de nuestro por lo menos del que se practicaba en la universidad el que no sabe es el que guía el que no sabe es el que abre adelante el que sabe va detrás nosotros se supone que el que sabe es el que dice el que guía el que orienta el que da la orden el que dice hay que coger por aquí esa vida cotidiana empezó a mostrar una serie de yo no sé cómo llamar eso de regularidades había unas cosas que aparecían con mucha frecuencia en castellano y en guambiano yo no sé guambiano pero uno aprende a reconocer las palabras que son recurrentes y que aparecen una y otra vez esas cosas me llamaban la atención pero solamente me llamaban la atención hasta que una vez yendo por un camino paramos y uno de los guambianos nos dijo espérenme un momentico y se metió a un sembrado y al rato dijo vengan y miran y había una piedra con petroglifos con dibujos en la piedra arte rupestre que llama ahora la asociación de arte rupestre eso suena muy bonito arte rupestre a mí mismo me suena muy bonito todavía el problema es que los guambianos dijeron que esta era la escritura de nosotros ahora entre los japoneses los coreanos los chinos y los egipcios la escritura era un arte pero entre nosotros que inclusive solemos tener mala letra esta es la piedra de la historia la piedra de la historia lo que había era un montón de caracoles dibujados ahora nosotros no decíamos ellos no decían caracoles pero nosotros traducíamos inmediata inconscientemente espirales esta es la piedra de los caracoles esta es la piedra de la historia muy novedoso imagínense el descubrimiento etnográfico con esas cosas se escribió un artículo y se volvió uno famoso luego fuimos a una escuela luego no quiere decir ese mismo día sino días después y los profesores estaban enseñándole a los niños manualidades y manualidades era a fabricar algunos de los objetos tradicionales entre ellos el sombrero propio que la gente llamaba en esa época en castellano pandereta aunque lo único parecido con la pandereta es que es redonda pues yo no sé que llamarían ellos para endereza se me acaba de ocurrir que nunca les pregunté que era pandereta a lo mejor tenían una idea distinta de que es pandereta pero el guambiano se llama tambalguarí y entonces uno de los guambianos del grupo se arrimó a un sombrero que ya tenía un niño muy acabado lo cogió y nos dijo en este sombrero se puede leer la historia el tejido de ese sombrero es el mismo tejido del sombrero volteado del cenú es un tejido que se hace una larga cinta trenzada de caña flecha de caña flecha y luego se cose a mano y ahora lo hacen a máquina con máquina de coser para dar la figura del sombrero pero el sombrero tejido o cosido de esa manera es un sombrero que para darle la forma la cinta se enrolla en espiral en caracol dicen ellos y entonces eso quiere decir que el caracol tiene que ver con la historia si esa piedra estaba llena de caracoles era la piedra de la historia si ese sombrero es un gran caracol con muchas vuestras quienes se pueden leer la historia yo pregunté por supuesto menos si es que la historia es un caracol de camino pero para nosotros la historia no es un caracol para nosotros la historia es una línea todavía en estos días a pesar de todo lo que se ha avanzado me encontré con una trabajadora social que me dijo que hacían talleres con los indígenas en vera que vivían en Bogotá y que una de las cosas que hacían era trazar la línea de la historia como hacemos nosotros en esta fecha pasó tal cosa en esta fecha pasó tal cosa en esta pasó tal cosa pero eso no es un caracol no es un espiral para mí eso y eso lo que mostraba es que los envera pensaban el tiempo completamente la historia completamente distinta que nosotros yo no sabía cómo en caracol fue varios años después en un curso de la universidad que yo les conté a los estudiantes ese cuento que me parecía muy interesante para que no se aburriera y un estudiante me dijo es lo mismo que dice Stephen Hawking Stephen Hawking ¿quién es? no, él tiene un libro que se llama El origen del tiempo y esa es la historia que él dice sobre el origen del tiempo y me prestó el libro y yo descubrí que era punto por punto la misma concepción que tenían los guambianos de la historia que podían leer y escribir en el arte rupestre o que podían escribir y leer en su sombrero propio en mi página de internet a la hora no tiene mucho tiempo de subido un artículo que se llama El Big Bang que es la teoría de Hawking y El Caracol Guambiano dos concepciones acerca del tiempo y de la historia ¿de dónde salió esa idea y ese escrito y esa sistematización? algún tiempo después unas trabajadoras sociales que habían sido alumnas mías en la universidad que trabajaban en el SENA me pidieron el favor de que les hiciera una teleconferencia o sea era para los SENA de todo el país porque yo lo hacía en el de Bogotá en medio de un debate que tenían en el SENA sobre el problema que en Colombia se debatió mucho en esa época de la importación de tecnología o sea si queremos progresar tenemos que importar tecnología lo que quiere decir que nosotros no somos capaces de producir no tenemos la conocida ni los conocimientos entonces yo usé el ejemplo guambiano para decirles si los guambianos pueden plantear quién sabe desde cuántos siglos antes digo antes porque es que para los guambianos el tiempo funciona al revés que para nosotros el futuro está atrás no podemos verlo y no podemos saber qué va a pasar el pasado lo tenemos adelante lo podemos estar viendo todo el tiempo y podemos sacar lecciones desde el pasado si los guambianos tantos siglos quién sabe cuántos atrás conocían la teoría del origen del tiempo y de la historia por lo menos a nivel que la sistematizó Hawkins después de los descubrimientos con los microscopios electrónicos con los telescopios electrónicos con los telescopios satelitales con la matemática así sé cuánto y no sé qué y era en ese momento la teoría más reciente y más aceptada acerca del origen de nuestro universo decía pero si ese fue el ejemplo que les puse como que nosotros no tenemos capacidad de producir ciencia y tecnología si los guambianos desde hace varios siglos ya sabían esto que nosotros solo sabemos hace 40 años exactamente de la misma manera y con los mismos puntos y la misma concepción cómo es que nosotros no podemos desarrollar una ciencia y una tecnología para sacar adelante el país sino que tenemos que importarla y fuera de eso pagar por ella en eso se basó mi charla después la repetí en Pereira en el observatorio astronómico para estudiantes de astronomía y luego adquirió la forma de artículo en que aparece en mi país de la misma manera en la vida de la gente en la vida que ellos vivían o en mi relación con ella fueron apareciendo otros conceptos fuera de ese de caracol y de que el tiempo es un caracol que camina el concepto de nudillo todos sabemos cuáles son los nudillos lo que no sabemos es para qué sirven fuera de dar puños y que si él tiene un anillo con una calavera cuando da un puño le queda en la cara al otro la marca de la calavera como es el anillo del fantasma parece un simple el anillo de calavera no me vayas con él en guambiano nudillo se dice tem pero no solamente las manos tienen tem en la vida y en la naturaleza muchas cosas tienen tem porque que hacen los nudillos enlazar dos partes diferentes mediar de una parte a la otra y de la otra a la siguiente y eso pasa con las estaciones del tiempo pasa con el crecimiento de la vida y con todas todo tiene tem dicen los guambianos eso surgió a raíz de una discusión de una pelea que hubo entre dos guambianos y uno de ellos le dio tan duro al otro que fue el que se le inflamaron los nudillos entonces le llamaron a los compañeros que sabía sobar para que le sobaran los nudillos y él echó la historia de los nudillos el concepto de horqueta salió de un chiste guambiano que no voy a repetir porque es muy largo pero quien quiera leerlo está en el libro y que tiene que ver con la horqueta de la virgen decir la horqueta de la virgen para los guambianos era un motivo de chiste e hilaridad impresionante veo que ninguno de ustedes se rió no entienden los chistes guambianos yo tampoco lo entendí y me tocó preguntar y de ahí salió la importancia del concepto de horqueta qué significa y qué cosas tienen horqueta y qué significación tienen y la historia está llena de horquetas de confluencias o de disidencias etcétera cuando llegó el momento no de entregar el informe del informe de conciencias que nos financió para que los guambianos pudieran ganar esa plata en lugar de su trabajo que perdían porque yo había ganado con conciencia es una pelea que no es que ningún otro científico social la haya ganado sino que ninguno la da porque ni siquiera tiene la conciencia para darle los guambianos si tenían la conciencia todo este trabajo es para nosotros por lo tanto no tiene por qué conocerse afuera y todo el mundo dice usted cómo va a ser con conciencia si no va a pasar un informe de investigación y yo no paso los datos yo paso un informe de actividades se hicieron tantos talleres sobre tales temas se hicieron tantos recorridos que están marcados en este mapa del resguardo se hicieron tantas reuniones con talas asambleas se hicieron tantos cursos con los profesores pero nunca se dijo qué había pasado ahí los de conciencia habían estado felices porque no tenían que leer más de 20 páginas cuando la gente suele entregar páginos de 500 y 1000 páginos para demostrar lo sabio que es pero vino el problema con los guambianos y es que en la mitad del trabajo cuando habíamos decidido previamente por consenso entre ellos y yo que nada se iba a escribir para afuera que nada se iba a publicar que nada de esa información se iba a trabajar para afuera el gobierno del gobernador del cabildo que cambió en la mitad del trabajo fue a reunirse con nosotros un día y nos dijo de ahora para adelante tienen que escribir pues escribamos eso es anticientífico cómo van a decidir los gobernadores del cabildo la metodología que ustedes van a seguir cómo van a cambiar en la mitad de la investigación la metodología de los mapas parlantes por escribir él sabrá para eso la autoridad de los guambianos yo en el momento solidario había peleado durante años para que se reconociera por parte del gobierno nacional y de algunos no del gobierno como por ejemplo las guerrillas la autoridad indígena en el cabildo entonces ahora en una investigación yo iba a decir no el cabildo en esto si no es autoridad la autoridad soy yo no la autoridad y también es el cabildo eso es anticientífico por supuesto esa laraca de los profesores era terrible alguno me preguntaba una vez y si yo no quiero irme a vivir con los guambianos yo dije pues no se va hay 50 metodologías de investigación que no implican ni recoger los conceptos en la vida ni vivir ni escribir con la gente use cualquiera de esas solo que eso no le va a servir a la lucha guambiana pero si a usted no le importa pues no lo haga porque eso dice ir con los indios en el gobierno en la universidad nacional me nombró una vez el rector para un grupo de estudio conformado con profesores de la universidad nacional y funcionarios del ministerio de educación para hacer una propuesta de programa para los estudiantes indígenas en la universidad hicimos una propuesta que implicaba que los profesores de ese programa tenían que pasar 6 meses de cada año aunque no continuos en campo y todos los profesores sacaron la mano tanto los de antropología como los de lingüística que eran los que realmente importaban en ese programa yo yo no me puedo ir todo ese tiempo yo tengo hijos casas responsabilidades 18 trabajos más yo que voy a decir en las otras universidades donde trabajo y fuera de eso muchos fuera de las universidades tenían negocios particulares ninguno aceptaba irse o sea el programa ni siquiera se discutió por sustracción de materia por parte de los profesores entonces llegó el momento de hacer el trabajo y tocó escribir escribimos allá y nosotros teníamos suficiente material pero entonces los gomianos dijeron ya que estamos escribiendo que el informe final sea un libro en castellano no había posibilidades en ese momento de escribirlo en guambiano no sé si en este momento habría pero en ese momento no no había suficiente desarrollo de la escritura en guambiano como para escribir ese libro escribámoslo en castellano pero escribámoslo aquí cuál es el problema si habíamos escrito una serie de materiales para los cursos de capacitación de los maestros y para otras actividades para los funcionarios de las entidades oficiales que trabajaban en guambia ¿por qué no íbamos a poder escribir el libro ahí? empezamos a escribir el libro a mí no se me ocurrió que fuera ninguna novedad hasta que Johanna Rapaport hizo una laraca grandísima por la ruptura que eso representaba en el campo de la antropología entonces yo empecé a reflexionar volví a reflexionar sobre la famosa historia con que empezaron los postmodernos de investigar allá y escribir aquí y efectivamente a mí sí me ocurrió que escribir allá si Johanna Rapaport lo decía que era tan respetada pues debía tener alguna importancia entonces empecé a pensar en eso ¿qué implicaba investigar allá y escribir allá? y si uno escribe allá pues no es para encerrarse en una habitación a escribir sino pues escribe con la misma gente que lleva un año trabajando y eso dice que era otra novedad que los indios fueran autores reconocidos porque hay casos en la historia de la antropología donde los indios fueron autores pero los libros aparecieron a nombre de antropólogos entonces empezamos entonces empezamos a escribir el libro ¿qué tiene que decir el libro? discutíamos en qué era lo que iba a decir el libro ¿en qué orden van a ir esos temas? pues discutíamos en qué orden iban a ir esos temas tiempo después la misma Johanna Rapaport descubrió que la estructura del libro era en caracol por supuesto ella dice en espiral pues así salió fue a preguntarle a los guambianos si era verdad y le dijeron si así salió ¿qué hacen? si esa es la estructura del pensamiento que ellos tienen el producto de ese pensamiento tiene que tener la estructura correspondiente de esa manera yo cambié la definición del papel del trabajo de campo en la etnografía que siempre se ha definido como el momento y lugar para la recolección de la información y luego uno se viene y escribía aquí y yo le dije pero si escribimos allá eso lo que quiere decir es que el trabajo de campo es la investigación no es un momento de la investigación el estatus metodológico del trabajo de campo es constituir la investigación completa desde el momento en que se plantea el tema de la investigación la metodología de investigación el trabajo que no es solo de recolección sino que por las distintas actividades se va sistematizando allá en el campo hasta que da lugar a un libro que se escribe allá ese es el contenido fundamental de ese artículo que mencionaba Fabio que está en el libro de Entre Selva y Parma que dice algunas reflexiones o un replanteamiento del trabajo de campo etnográfico cambia el papel epistemológico del trabajo de campo sobre la base de cambiar la relación con la gente por supuesto sobre la base de cambiar el papel que debe cumplir la investigación en relación con la gente eso ha seguido otras vicisitudes y desarrollos con algunos de los cuales yo no he tenido mucho que ver pero después de escrito el libro de difundido en la comunidad y alrededores el Taita principal que trabajó con nosotros en el comité de investigación y en ese libro consideró que efectivamente como se había planteado desde el comienzo la escritura no era lo que permitía utilizar los resultados del trabajo para lo que él llamaba dar vida guambiano entonces él siguió adelante y trabajando con los mayores se le ocurrió algo que yo me enteré cuando ya estaba hecho construir la casa del Taita Payán el Taita Payán fue un cacique guambiano de la época en que llegaron o puvenense decían los españoles de la época en que ellos llegaron al valle de Pugenza donde está Popayán y que peleó contra los españoles y fue muerto en esa guerra como también fue muerto de cacique Calambas entonces cuentan los cronistas que en Popayán en el centro político de Popayán había dos casas de paja y barro pero de tres pisos que eran las casas de los caciques una de ellas era la casa del Taita Payán entonces él resolvió reconstruir en Guambía con base en la memoria de los mayores la casa del Taita Payán pero no tenía que estar financiado por el cabildo y tenía que estar financiado porque las condiciones lo permitieron por el Taita Lorenzo Muelas que era senador y que sacó un auxilio parlamentario para eso pero cuando una sociedad o una persona no hace las cosas con base en sus propios esfuerzos eso produce interferencias y cambios entonces una vez que la plata en gran parte vino de afuera el cabildo dijo no pero una cosa de tres pisos hay que conseguir asesoría de un experto y la Universidad del Cauca mandó a uno de sus profesores de arquitectura que lo primero que dijo es una cosa de tres pisos no se puede hacer de barro y con techo de paja mucho menos entonces se hizo en cemento y se forró en barro y el techo se puso de zinc y encima se le puso la paja pero esa casa del Taito Payán tenía que tener el instrumento para recuperar lo propio y para dar vida propia y era que la idea es que si esa había sido la sede de la autoridad volviera a serlo y que la oficina del cabildo de Guambía en lugar de estar en una casa alquilada o comprada en el pueblo de Silvia pueblo de los blancos estuviera en la casa del Taito Payán entonces toda la historia que está escrita todo lo que se recuperó que está escrito en el libro de Guambianos Hijos del Aro Vires y del Agua se pintó en las paredes de los tres pisos de la casa del Taito Payán ¿quiénes lo pintaron? los Guambianos pero de nuevo el mismo problema como la financiación no era esclasiva de los Guambianos entonces la Universidad del Cabo comandó a un pintor que asesorara habría que hacer el análisis de qué influyó el pintor en las pinturas pero en todo caso son las pinturas es lo que está en el libro pintado en lugar de escrito entonces el cabildo debía pasarse ejercer allá su autoridad ejercer allá el consejo que era el principal papel del cabildo dar de nuevo nombre a los niños ahí en lugar de llevarlos a bautizar a la iglesia hacer los matrimonios de los Guambianos ahí y dar el consejo que daba la autoridad en esos matrimonios en lugar de hacerlos en la iglesia y eso no se pudo conseguir porque los nuevos cabildantes en virtud de las maravillas que se consiguieron con la asamblea nacional y constituyente ya no son autoridades tradicionales es gente joven letrada estudiada fuera de la comunidad y por supuesto les da oso les da vergüenza salir de su oficina en el pueblo y se despachar allá en esa casa llena de pinturas raras que van a decir los indianos que van a decir los funcionarios del gobierno que vienen a hablar con el cabildo ellos mismos por lo menos algunos de ellos consideran que todo eso son no sé cómo le llamarán que todas esas historias son imaginación mito mito agüero supercherías y entonces ellos no van a validar eso esos son los ateos modernos que así como en nuestra sociedad niegan la religión católica allá niegan lo que ellos llaman la religión guambiana cuando eso no tiene nada que ver con religión pero como los guambianos los antropólogos llaman eso religión son las religiones primitivas que decían y otros entonces ellos no se van a ir allá con estar con su presencia esas cosas yo no sé serán paganas no sé cómo pensarán los guambianos de eso entonces lo que quiere el cabildo es convertir la casa del Taitapayán en una etapa en la visita de los turistas al guambiego pues en eso lleva 10 años de pelea uno de los papeles que cumple aunque el cabildo no está ahí es que los niños de las escuelas van con los maestros a visitarlo y los Taitas que están ahí le hablan a los niños las historias que están ahí pintadas sin embargo hay muchas instituciones que ayudan a los indígenas ahora que quieren favorecerlo entre ellas el bienestar familiar entonces bienestar familiar propuso que en lugar de haber esa casa del Taitapayán ahí y que los niños de todo el resguardo tengan que ir caminando a visitarla se construyera una casa del Taitapayán al pie de cada escuela así los niños ya no tenían que recorrer para ir allá claro que van a saber los funcionarios de bienestar familiar que recorrer es conocer que esto es una actividad pedagógica atravesar a pie los caminos del resguardo para llegar allá querían quitar esa etapa y no sé qué pensaban hacer con las palabras que explican lo que hay y de pronto una grabación cuando los niños entran un sonar un detector se va a poner a funcionar con un micrófono con una grabadora con un parlante yo no sé con qué será en todo caso eso está en esa pelea eso me lleva a cuestionar mucho el papel de la escritura como está en ese artículo no lo voy a repetir porque yo planteo también el papel de la escritura en el proceso de conocimiento lo que uno aprende y le enseña todavía hoy tú que estás en ese curso que uno escribe para decir algo que ya sabe para comunicar lo que sabe yo planteo y no solamente me baso en los bombianos sino en Marx que la escritura es parte del proceso de producción de conocimiento es parte de la metodología de investigación que no es solamente un recurso para comunicar resultados es un instrumento para producir resultados y hace parte de la metodología de investigación yo lo planteo ahí ahí está muy bien explicado en ese libro para que lo repito probablemente enredándolo cuando ahí está muy claro pero vistas las cosas así resulta que metodología de investigación no es sólo lo que a uno le han enseñado en la universidad y en los libros que es una metodología de investigación la base de la metodología de investigación de recoger los conceptos en la vida es la vida de las sociedades y la vida de uno con esas sociedades por lo tanto no es un recurso académico ni es un recurso científico es una posición de vida que produce unos resultados si uno no vive con los indios no puede recoger los conceptos en la vida puede ser otra metodología de investigación común y corriente pero no es esa y si uno vive lo malignos que en una carpa en la mitad de la aldea indígena pues eso tampoco produce ese resultado aunque es la clara que a veces hay que zambullirse en la vida indígena esta mañana decía si para un puso zambullirse pero hay que salir rápido porque si no uno se ahoga en la realidad de la vida indígena entonces esa es mi experiencia en metodología de investigación yo no se las doy como una receta es más probablemente a ninguno le sirve tal cual muchos dicen las condiciones de los indígenas han cambiado esa metodología está en relación con la lucha indígena y eso se acabó desde la constitución del 91 aunque ahora aparezcan muchas noticias sobre el movimiento indígena en el periódico aunque algunos se inventen otras noticias porque está cerquita hace unos meses me llegó una correo aérea de un profesor de la universidad de Rosario diciendo que en tal fecha se cumplían 100 años de la inauguración de la diplomacia indígena y que el inicio de la diplomacia indígena había sido la comisión de indígenas arhuacos que había ido en 1916 a Bogotá a hablar con el presidente de la república para decirle cuáles eran sus necesidades y que querían en materia de educación todos sabemos que el resultado es que el gobierno mandó a los misioneros capuchinos para resolver las necesidades y también sabemos los significados de 100 años de misiones capuchinas y de qué pasó hasta que los propios indios tuvieron que echarlos de allá o ellos se salieron por propia voluntad dicen ellos yo no sé no estaba ese día el acta dice que fue un acuerdo de voluntad de ambas partes y a mí se me hizo muy raro entonces le escribí a ese profesor que a mí no me parecía que eso hubiera sido mucha diplomacia si mirábamos el resultado y que además porque lo hice yo había averiguado en la sierra y que los arhuacos no estaban pensando en enviar una nueva comisión a Bogotá en celebración de esos 100 años porque era lo que él decía y que entonces la universidad de Rosario iba a realizar unas actividades de apoyo a esa comisión y que me invitaba a participar como invitado de honor en un foro que iban a hacer para recibirme yo averigué en la sierra no había nada ni el cabildo gobernador ni las principales autoridades entonces yo le escribí al citado profesor diciéndole que no me parecía que eso fuera diplomacia que no me parecía que fuera algo celebrar y que muy raro que eso fuera una cosa de la comunidad cuando la comunidad nadie sabía nada me pidió una cita para explicarme personalmente que era lo que pasaba y como yo no se la di no se que era lo que pasaba aunque las noticias acaban por denunciar a la gente hace dos meses salió una noticia de que la universidad de Rosario iba a inaugurar un programa de diplomacia indígena para estudiantes indígenas en la universidad y mencionaba a uno o dos indígenas arhuacos que venían colaborando y trabajando con eso y como ya uno sabe quienes son los arhuacos que están en Bogotá dije eso es la situación esos uno o dos arhuacos con sus familias se habían inventado la famosa delegación arhuaca que iba a viajar a Bogotá en celebración de los 100 años de la primera y todo iba a confluir en el lanzamiento del programa de diplomacia indígena en la universidad de Rosario como dice el refrán blanco es gallina lo pone frito se come esas cosas también van también son conocimientos que se van tomando también son sociedades que se van fragmentando y va surgiendo gente que habla a nombre de las comunidades pero es en beneficio personal entonces yo ahí termino no sé si les dejé tiempo por hablar ustedes también y preguntar Fabio dirá y ustedes dirán no sé profesor si abrimos un espacio entonces de preguntas y ojalá también de respuesta bueno ya no pienso más para que lo metí antes de eso de caminar una pregunta dentro de la experiencia de campo como ha sido de pronto y los grados de validez que de pronto se han podido determinar en la medida de ciertos factores con respecto a determinada cultura dentro de su experiencia como tal como cataloga de pronto tradiciones que es o las cuales se sumerge dentro de la inspiración que es el objeto de el campo pero o sea dentro de estos parámetros de reconocimiento de estos de este patrimonio cultural porque así ha sido denominado o dentro de los guayanos y materialmente se catalogarían de pronto algunos válidos totalmente pero que consideraría usted que de pronto podría tener cierta influencia o vamos a decir como adaptación o a patrimonio como tal yo nunca me hice esa pregunta ni tuve esa preocupación mi criterio es que era válido lo que ayudara a cumplir el papel que los guambianos habían dado a ese trabajo si eso tenía otro tipo de validez no porque importaba si servía o no algunos dicen que eso es una visión muy utilitarista que eso es una visión absolutamente empírica que no sé qué es más por la forma como se hizo la investigación hubo cosas muy importantes para los guambianos que no se tocaron porque los mismos guambianos consideraban que esos elementos se habían protegido a lo largo de 500 años con el secreto que cosas la vida y las actividades de los sabios propios o tradicionales de los guambianos de los que ellos llaman mereví o sea los que trabajan con el arte entonces nosotros no trabajamos con los mereví por recomendación de los compañeros guambianos una o dos veces hicimos entrevistas con los mereví y se hicieron en lengua guambiana a pesar de que esos mereví hablan castellano precisamente para garantizar que lo que yo preguntara y lo que ellos me respondieran pasara por el filtro de los compañeros que estaban trabajando en la investigación entonces ellos me traducían lo que consideraban que necesitábamos saber pero yo nunca me pregunté si eso era válido o no era válido pero los estudiantes que yo llevaba así se lo preguntaban en una ocasión los guambianos me habían dicho que esas montañas de Guambia tienen mucho que decir y que esas montañas hablan una vez que yo llevé a unos estudiantes y precisamente una de las estudiantes que estuvo en esa época presentó sustentación de su tesis de monografía hace tres o cuatro días en la nacional al otro día de haber llegado me preguntó profesor las montañas aquí son muy importantes le dije ¿por qué? no porque toda la noche estas montañas me estuvieron hablando y yo dije pues debe ser que los guambianos tienen razón de que estas montañas tienen mucho que decir y hablan en otro viaje iba yo con algunos de esos estudiantes ateos recalcitrantes que a veces se encuentra en una de las universidades entonces que no creen como dicen ni en el rejo de las campanas entonces los guambianos y yo les habían dado recomendaciones cuando fuimos al páramo en las lagunas de que no se podía gritar que no se podían estar diciendo malas palabras una serie de recomendaciones que por supuesto no cumplían porque ¿quién va a creer que por qué uno grite lo castigue el páramo o la laguna? iba uno que iba como un tiro para demostrar que era el campeón de todos y creer que más rápido caminaba entonces nos dejó botados a todos cuando ya íbamos bien arriba nos lo encontramos parado en un mismo sitio y entonces los compañeros le dijeron ¿qué pasa? ¿por qué está aquí parado? ¿por qué no ha seguido? ¿por qué no veo? seguramente dirán ustedes pues le dio Zorochi los compañeros me dijeron ¿qué hacemos? pues dejarlo ahí él se lo buscó pero ellos tan calentativos y compañerosos lo cogieron cada uno de un brazo y lo llevaron así hasta que ya prácticamente llegamos a la laguna donde íbamos y él empezó a ver otra vez al regreso había una estudiante que iba con su hijo iba dando unos gritos y unos hablaridos de la emoción esa es de esas que él está en éxtasis divino en contacto con la naturaleza entonces de pronto y ella sabía que es lo que se exponía de pronto bajó la niebla y no se veía nada para ninguna parte entonces ella que iba con su hijo afortunadamente paró y no camino más porque le dio miedo con esa niebla entonces yo como sabía las cosas que pasaban empecé a buscarla y a llamarla hasta que al fin me contestó por allá entonces ¿sabe qué? no se mueva de ahí espere que ya vamos por usted entonces levantó la niebla y ella estaba parada al borde de un precipicio si da dos pasos más se va con su hijo bueno eso es una casualidad ya van dos en el mismo viaje siguieron gritando y viéndose y contando chistes y nos cogió una granizada esa sí nos tocó a todos pero al hijo de ella le daban muy duro los granizos en la cabeza tocó ponerle trapos y cosas para que él pudiera seguir caminando pero siguieron con la misma jarana y se tropezaban y maldecían y renegaban hasta que en un momento determinado una de las famosas sustentadoras de maestría hace tres días o cuatro días fue una de las afortunadas de eso cogieron por un camino que no era yo había pasado y me aburrí esperando venían comadreando como si fueran vineando mitrinas por la tierra entonces yo me fui pero me parecía que ahí no había pérdida resulta que se perdieron cogieron exactamente para donde no era el camino ¿cuál era el problema de ese camino? que iba por la orilla izquierda de un río hasta que llegaba una peña que no dejaba pasar ahí o cruzaban el río para salir al otro lado o se tenían que devolver pero a ellas no les pasó eso ellas siguieron 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 y como que la peña no apareció por ninguna parte hasta que llegaron al río más grande que es el río Piendamó del cual es afluente el río Mishami que era por el que íbamos entonces dicen que llegaron ahí cuando ya estaban de noche y no encontraron por donde pasar no encontraron puente y ahí no hay puente el río no tiene puente el puente está donde se cruza la carretera entonces hay que salir a la carretera que era donde tocaba salir ellas dicen que como no encontraron puente había un monte ahí no hay monte ese río va en medio de Potrero encontraron un monte y caminaron para arriba y para abajo hasta que de pronto llegaron hacia abajo a un sitio donde se veía candela entonces se arrimaron y era una casa ahí en medio del monte entonces entraron preguntaron y les dijeron si no se preocupen suban aquí y a las dos cuadras ahí está el puente y subieron y no encontraron ningún puente entonces se devolvieron a la casa donde habían estado preguntando y no encontraron ninguna casa entonces resolvieron botarse al río una de ellas casi se ahoga al final salieron al otro lado y ya cogieron carro y las llevaron a sus respectivas casas yo me seguí con algunos de los más juiciosos hasta que llegamos a la casa de Santiago que era la primera hacienda recuperada y de ahí nos separamos a ellos les tocaba ir coger un camino que no tiene pierde para ir a las casas donde estaban alojados entonces ellos cuentan al otro día que ellos empezaron a caminar todavía se veía había luz eran las 5 y una de la tarde y de pronto se dieron cuenta que detrás de ellos iba caminando un guambiano pero que no los miraban no les hablaba muy raro porque los guambianos lo primero que hacen es averiguar quiénes son esos intrusos que hay ahí y de pronto los guambianos se les pasó echó adelante y ellos dijeron mejor porque así lo podemos seguir porque sabían que ahí no había sino un solo camino y dicen ellos que en una curva del camino el guambiano se desapareció y se volvió de noche de repente o sea ellos iban con luz y de pronto ya no se veía nada entonces siguieron caminando a tientas hasta que llegaron a un sitio donde no pudieron pasar o sea el camino se cerraba entonces intentaron devolverse y no había devolvedero entonces empezaron a gritar hasta que de una casa y a llorar hasta que de una casa por allá les contestaron que que pase ellos dijeron no somos alumnos del profesor vasco estamos aquí perdidos no podemos seguir por favor ayúdenos si quédense quietos que ya vamos por ustedes y se desaparecieron las luces que habían alumbrado allí entonces se quedaron esperando que los recogieran pasó un tiempo prudencial y de pronto huyeron se dieron cuenta mientras tanto que estaban en una peña arriba de una peña de una piedra oyeron un montón de ruidos al pie de la peña y creyeron que eran los guambianos que habían ido a rescatarlos entonces gritaron no estamos aquí arriba suban somos nosotros estamos aquí arriba nadie les contestó no volvieron a ir ruidos pero no llegó nadie al mucho rato sintieron ruidos ya por la parte alta de la peña hasta que aparecieron los guambianos dando machete para llegar donde ellos estaban cortando cosas por machete ustedes como hicieron para llegar aquí por el camino pero aquí no hay camino ustedes se dieron cuenta que nosotros tuvimos que abrir un monte para llegar aquí con machete aquí no hay camino no el camino de venida no aquí no hay camino les mostraron no hay ningún camino ellos tienen que llegar a caminar tocado los guambianos los bajaron de ahí y se los llevaron para su casa al otro día sin autorización mía fueron y se reunieron en el pueblo ellos no tenían autorización de bajar al pueblo inclusive ni siquiera irse a visitar de una casa a la otra se reunieron en el pueblo y llegaron a una sabia conclusión para ateos urbanos y es que esas cosas pasaban en guambia pero en las ciudades no entonces yo nunca me he puesto a evaluar esas cosas ellos hicieron su evaluación y el resultado de la evaluación fue eso una pregunta ¿qué significa de acuerdo a su charla y estos conceptos que nos ha compartido con nosotros tan amablemente ¿qué significa el ejercicio del etnógrafo? teniendo en cuenta los conceptos en la vida teniendo en cuenta la escritura con las comunidades ¿qué nos puede compartir sobre la etnografía? ¿cómo usted lo entiende? hay un cuento de José Luis Borges que se llama El etnógrafo el cuento habla de un etnógrafo que se fue a hacer una investigación sobre una sociedad indígena desconocida y sobre la cual reinaba una gran curiosidad para saber cómo era entonces él se fue a vivir allá uno, dos o tres años y cuando volvió le preguntaron así usted que ya estuvo tres años investigando allá ¿qué fue lo que vio? ¿qué fue lo que encontró? y él dijo no, nada y se volvió a la comunidad porque se había vuelto indio en una época mi profesor decía que para uno ser buen etnógrafo tenía usted tuvo clases con Horacio Calcio ¿no? había que volverse indio pero él se volvió indio y le fue muy mal él los indios iban y lo visitaban al apartamento él en Bogotá entonces uno iba y él los indios estaban en Guayuco y él en Carzoncillos al pie de la chimenea mambiando coca pero parece que es la comunidad él quiso vivir como los indios entonces hizo lo que los indios hacen consiguió un espacio de tierra llamó a la gente del grupo a que mingara con él para tumbar el monte y sembrar una chagra luego invitó a otra reunión para construir la casa y luego los indios lo votaron porque él les estaba robando el territorio y lo estaba poniendo a trabajar para de clase a ese mismo después le pasó otra cosa en una comunidad cercana él traía un montón de indígenas a Bogotá y a veces les podía hacer lo que ellos querían por ejemplo aprender cosas en el cena después tenía una gente de la comunidad que era como más adicta a él y en un momento determinado por no sé qué problema interna en la comunidad surgió una división muy fuerte y esos enfrentamientos terminaron en brujería y a él lo identificaron con el bando de los que él había traído a Bogotá a estudiar entonces ahí sí que le tocó no volver jamás por allá antes de que lo mataran en una brujería de eso eso significa que él sí valoró la validez y la verdad digamos de esos conocimientos de brujería que ellos manejaban porque si no hubiera valorado eso se hubiera quedado fresco allá diciéndonos eso son supersticiones eso no pasa nada o a lo mejor creía que eran supersticiones pero pues es mejor curarse en salud como dicen pero yo nunca me he puesto en esas evaluaciones lo que yo sí digo es que he visto cosas en las cuales yo mismo no creía la capacidad y el poder de los raibanás y muchos fenómenos de de la naturaleza que no solo los vi allá allá en Guambía había un señor que estaba dedicado a la pintura él decía que en su aprendizaje de Mereví el Pichim Isaac que es el el dueño de todo el ser de lo frío le había dicho que el trabajo de él fuera de manejar el agua era pintar y que él tenía que pintar los trabajos de los Mereví y él se dedicó a la pintura pero él tenía la capacidad de hacer llover decía él o sea de hacer llover o de espantar el agua entonces una vez un estudiante lo llevó a Bogotá y organizó con los cuadros las pinturas de él que eran con vinilo sobre cartulina una exposición en la entrada del auditorio León de Grecia y después esa exposición la llevaron a un lugar que se habían apropiado los estudiantes que la universidad tenía abandonada que se llamaba la casita del pelar que era una construcción de madera al frente de un eso no era un lago eso era un criadero de ranas pero ahí decían que era un lago ojalá hubiera habido un lago como este entonces este señor fuera de la exposición hizo una charla y luego invitó a una demostración de su trabajo yo fui entonces él se fue allá al pie de la laguna se sentó sacó sus remedios como él los llamaba el principal es una cosa que llaman el refresco que es un una cosa hecha con maíz blanco con maíz capio a la cual se le agregan unas hierbas del páramo entre otras cosas la que llaman alegría el pishimizá y sacó su instrumento de trabajo que según él se lo había entregado el pishimizá allá en el páramo lo que llaman la piedra del rayo otros guambianos llaman eso la piedra de siete metales eso es un cristal de algún tipo que tiene una serie de intrusiones metálicas y efectivamente tiene muchos colores y gránulos adentro y da visos y tiene una forma de cristal muy particular entonces con eso él iba a hacer llover entonces preguntó eso era un día de sol de esos de verano impresionantes ¿por dónde hay una laguna? entonces la gente dijo allá por esa montaña atrás queda la laguna de Guatavito dijo la laguna que esté más cerca la laguna de Guatavito entonces él sentó a hacer su trabajo hablaba y movía la piedra y tiraba el refresco para un lado y para el otro y de pronto allá por la montaña por donde queda la laguna de Guatavito apareció una nubecita y la nube fue creciendo fue creciendo y se fue viniendo y cuando pasó por encima de nosotros llovió que apenas llovió la nube se desapareció y siguió el cielo brillante azul sin una sola nube pues casualidad pero llovía yo no saco conclusiones pero entonces empiezo a plantearme de una manera distinta frente a esa clase de personajes que el mito habla de ellos atribuyéndoles muchísimos poderes que hacen que esos sean mitos y que esos personajes se vuelvan personajes míticos porque eso no puede ocurrir en la realidad pero yo digo que eso es verdad por lo tanto no son mitos desde mi libro de Jaivana lo planteé y no he encontrado ese libro salió en el año 82 en 35 años no he encontrado nada que me haga cambiar de opinión acerca de que lo que cuentan esos relatos es verdad usted en distintos momentos del día ha revisitado a Marx y pues en buena medida hoy en día con la proliferación de muchas apuestas teóricas del postmodernismo ha habido como una anulación de cualquier herencia de parte del materialismo a mí me gustaría que en su caso profundizara de esa experiencia y esa relación que tiene usted con el marxismo y con todas las vetientes herederas de esta posición ¿qué quiere decir eso de distintas horas del día? no, no, no le he dicho no dijo usted distintas horas y del día ha revisado a Marx no, en distintos momentos del día por eso por la mañana medio y por la noche en la tarde no, yo no tengo hora para revisitar a Marx y mucho menos con una programación por día lo que sí es que hay una no sé cómo llamar cuando yo llegué a estudiar antropología aunque no sabía nada que era antropología yo sí tenía claro para que yo estaba en la universidad yo había sido militante político había trabajado con obreros antes de estudiar nada de cuando todavía estaba recién salido de bachillerato y mi idea era que la vida de uno debía estar al servicio del pueblo y que lo que yo hiciera debía ser para eso entonces con esa idea ya llegué a antropología y con una formación en el marcil no sé si buena mala dogmática o de qué tipo pero una formación de estudio del marcil o sea no solo de Marx entonces pues eso lo único que hizo fue concretizarse en la antropología en el decir que mi trabajo debería estar al servicio de los indios que era lo que los antropólogos investigábamos y estudiábamos en esa época entonces en todo ese trabajo y ahí se ve en el artículo que yo escribí sobre metodología yo fui encontrando en Marx cosas que me aclaraban desde el punto de vista de la teoría marxista muchos de los conceptos y de las cosas que yo había venido encontrando con los indios por ejemplo la base de ese o una de las bases de ese recoger los conceptos en la vida es la de los conceptos cosas o cosas conceptos o sea cosas como los nudillos como el lugar de confluencia o de separación de dos carreteras o de dos montañas o de dos ríos etcétera etcétera en el pensamiento guambiano en la vida guambiana pero entonces uno dice pero si estos son cosas ¿cómo son conceptos? entonces leyendo a Marx revisitando en Marx un día seguramente por la mañana encontré que Marx explicaba eso clarito en la ideología alemana él dice en estas sociedades semejantes a lo que son las sociedades indígenas de hoy o por lo menos de hace 20 años no ha habido todavía en el desarrollo social una separación entre el trabajo material y el trabajo intelectual por lo tanto las ideas tampoco se han separado completamente de la vida material entonces las ideas están impregnadas de materia en estas sociedades y por lo tanto la materia está impregnada de ideas pensar en que una cosa es la vida material y otra cosa son las ideas es válido en nuestra sociedad donde ya se ha dado esa separación entre el trabajo intelectual y el trabajo material pero no allá eso concordaba con lo que yo había encontrado con lo que ese trabajo de el jaibaná era trabajo entre nosotros puede que sea un ritual puede que sea una religión puede que sea una actividad intelectual pero eso es un trabajo al mismo tiempo un trabajo material así lo dice Marx no solo en ese texto sino en uno de los párrafos con que comienza el capital él dice que en esos personajes esa actividad es trabajo así produzcan cambios en la realidad o solamente se piense que los produce o sea así sea como dice Levi-Strauss una ilusión en la realidad no los produce pero ellos creen que sí Marx dice aún en ese caso eso es trabajo entonces frecuentemente he encontrado en Marx con posterioridad elementos que confirman la validez de esos planteamientos que yo estaba encontrando primero entre los en Vera y después en Guambí no quiere eso decir que los guambianos fueran marxistas por tradición no es eso lo que quiero decir pero tampoco quiero decir que no tenían idea del marxismo podían decir como dijo Marx de Morgan que Morgan había descubierto por su cuenta y en América el materialismo histórico de una forma independiente de ellos y eso es lo que yo quiero plantear en artículos como el de el Big Bang y el Caracol Gambiano y otros pero sobre todo eso profesor le damos las gracias dejamos descansar no sé si hay otra pregunta yo tengo una pregunta usted una vez comentó que digamos el que hacer de la antropología era encontrar un lugar en el mundo y tomar acción sobre ella en estos momentos pues el programa de antropología se encuentra en la Universidad del Magdalena en una crisis bastante complicada entonces digamos faltan muchos elementos pero hay digamos bastante talento humano para poder digamos repensar el Caribe a través de la antropología en la Universidad del Magdalena en este nuevo tipo de luchas porque son luchas diferentes muy diferentes a la que usted pues lideró pero igual tiene que ver con el ser humano que al fin y al cabo es nuestra pasión ¿qué palabras o qué recomendaciones usted con tanta experiencia pues puede darle a un programa que es relativamente joven que solo tiene 16 años y que bueno se tiene que seguir pensando les recomiendo que contraten a mi asistente que ha estudiado creencia de talento humano para que sepan que hacer con todo el talento humano que tiene una gente pero si ustedes creen que aquí están en crisis miren el programa de antropología de la Universidad Nacional allá no están en crisis ya no es un programa de antropología entonces no tienen crisis de esos existenciales de en donde nos ubicamos yo creo que el problema de estas carreras es la no vinculación de la universidad con la sociedad o por lo menos con los sectores fundamentales de la sociedad que para mi son los sectores populares la universidad si está vinculada con la sociedad pero con otros sectores y al servicio de otros sectores entonces si me dicen que hay que hacer yo no mando a ver una película china que se llama romper con las ideas erróneas porque allá el problema de la universidad se lo plantean es la universidad que es lo que tiene que hacer en relación con los obreros y los campesinos que son las clases fundamentales de este país y muestran cuando toman la decisión de estar al servicio de los campesinos como eso va produciendo a medida que avanza una ruptura con las ideas incorrectas y un reenfoque de la actividad de la actividad práctica de la actividad teórica etcétera etcétera que incluye no solamente la salida de la universidad y de los estudiantes y los profesores hacia la sociedad sino la entrada de esos sectores de la sociedad a la universidad en muchas ocasiones yo llevé o fui con compañeros guambianos a que me acompañaron en clase o aquellos dictaron las clases en la universidad y eso era terrible para muchos estudiantes inclusive porque eso era no recuerdo como era que decían una cosa como desvalorizar la universidad llevando a una persona que no tenía ningún grado ni ningún estudio consistente a que diera clases nunca se pudo y no solamente en mi trabajo y no en otros trabajos en trabajos de arqueología hubo arqueólogos que llevaron guambianos a hacer los estudios de laboratorio nunca se pudo aceptar que la universidad los aceptara siquiera como monitores mucho menos como profesores entonces mientras esos problemas sigan ahí eso se vuelven unos problemas de lucha de unos pocos profesores y unos pocos estudiantes que no logran cambiar la posición de la universidad entonces yo no creo que que el nógrafo sea un lugar encontrar un lugar en la vida la vida le da a uno un lugar la vida lo ubica para un lado o para el otro de los sectores en que está vivida la sociedad así uno no quiera ubicarse a veces cuando yo me acuerdo una ocasión que estuvimos en Guambia y el cabildo recibió a los estudiantes y les agradecieron su solidaridad y recuerdo que había un estudiante que decía pero es que yo no quiero ser solidario yo no quiero darle ninguna solidaridad y los guambianos le dijeron en este momento de bloqueo a los guambianos por la opinión pública por la radio y la prensa en este momento que nos tienen bloqueados de que no se conozca nadie del silencio el solo hecho de que usted venga para nosotros de solidaridad bien no se buscó ese puesto estaba haciendo una práctica de antropología y eso lo ubicó ahora él podía haber dicho yo me niego a ser solidario y coger su maleta y haberse vuelto para Bogotá pero se quedó siendo solidario a su pesar entonces yo no creo que uno busque su lugar en la vida la vida le da un lugar y uno tiene quien estar abierto a donde se están ubicando yo tenía esa ventaja que me daba el marxismo en mi trabajo con obreros yo no había empezado a estudiar no sabía que existía la antropología pero yo trabajé en una fábrica no como obrero y permanentemente vivía en conflicto con las directivas de la fábrica ¿por qué? porque yo iba a los talleres a hablar con los obreros porque a la hora del almuerzo yo me iba a almorzar con los obreros y no con los empleados entonces inmediatamente me llamaba la atención entonces yo me empecé a ir obligado al comedor de los empleados entonces yo me sentaba aparte entonces dieron orden que si no estaba en la misma mesa donde estaba todo el mundo no me sirvieran el almuerzo o sea esas cosas son conflictivas entonces me prohibieron ir al comedor de los obreros entonces yo me seguía reuniendo con ellos los cines de semana yo ellos los visitaba en sus casas los sábados los domingos en esa época yo todavía tomaba trago a veces me iba a tomar trago con ellos un viernes o un sábado por la noche entonces ya yo tenía esa marca desde que llegué a antropología eso me facilitó tomar una posición o sea yo llegué a antropología sabiendo para quién iba a trabajar lo que no sabía era cómo yo no tenía ni idea inclusive repito qué era antropología de lo que yo conocía ahora algo era de sociología pero pues por esas cosas de que el destino también influye lo que quiere decir que hay muchas causalidades si uno cree que uno si hace la vida que se le da la gana está más perdido que hasta ahí uno está está movido por fuerzas sociales que lo llevan y lo traen sin que uno se dé cuenta entonces lo que uno tiene que estar es con la mente abierta a ver dónde se deja ubicar y cómo se desempeña ahí entonces yo puedo arrancar yo empecé con ingeniería cómo es que llego a antropología a trabajar con y para los indios eso no estaba pensado yo lo que pensaba era yo iba por esas carreteras de Antioquia y decía pero cómo es que uno tiene que gastar dos o tres horas llegando al fondo de esta cañada para volver a subir allí al frente yo voy a estudiar para hacer un puente de aquí allá y no era para los que iban en aviones para los que andan en carro y en bus pero pues acabé de antropólogo de licenciado en antropología perdón los que hicieron la filmación el otro día no sabían qué hacer con eso porque me preguntaron qué doctorados tenía y no yo soy un infeliz licenciado en antropología ellos no sabían qué era eso como así y le dije ni siquiera soy profesional ni siquiera tengo autorización para ejercer esa profesión porque yo no soy profesional mi tarea es ser profesor maestro que era lo que quería Duque Gómez con la carrera de antropología cuando la creó cuando le dimos la oportunidad de manejarla en antropología pero si uno se dedica a hacer maestría doctorado postdoctorado todo lo que quiera está buscando una ubicación está tratando de ubicarse en una posición que no es precisamente la de estar en el servicio del pueblo ahora eso ya pasó eso era la época del maoísmo ahora ya uno habla del servicio del pueblo herejía a ustedes no les tocó la época del maoísmo mao ya se murió lo enterraron hasta en China pero algunos nos hemos resistido a enterrarlo por aquí es que ser antropólogo y ser cualquier cosa es un conjunto de relaciones sociales cuando uno lee a Carlos Castañeda así le diga a Carlos Castañeda porque los computadores no tenían ñ porque los lingos le dicen así él que dice como ve don Juan Matus que es un chamán a la gente la ve como capullos de luz y esos capullos de luz porque están formados por rayos de luz que van y vienen y confluyen en esa persona y cada rayo de luz lo liga con otra persona de su medio en el cual vive eso que quiere decir traducido en el lenguaje antropológico que cada persona no es más que el conjunto de relaciones sociales en que está inmerso no es él solo por sí mismo aunque quiera y se sienta así esa es la confluencia de una serie de relaciones sociales que lo determinan ese cuento de que uno debe buscar su lugar ojalá fuera ahí capaz ojalá ojalá no es más que el el suelo que una serie que una serie ojalá y la y la y la y la y la la